Una importante obra muy esperada aquí en Costa del Este, el asfalto de la avenida Interbalnearia. Sí, estamos avanzando con todo lo que es la repavimentación. Bueno, ya hemos terminado lo que era el plan de este año en la zona sur. Estamos acá trabajando en Costa del Este, después seguimos para la localidad de Zona Teresita y la idea es poder estar terminando en San Clemente con la repavimentación de la calle 8 y la avenida 1. Primero, esperemos que el clima y el tiempo nos permita para estar antes de que comience el mes de enero ya finalizando con lo que teníamos planificado como obras para este año y ya estamos trabajando en lo que va a ser el plan de pavimentación para el próximo año que va a incluir también nuevas cuadras de asfalto que sirvan de conexión a establecimientos educativos o que una barrios o localidades y además también lo que es la recuperación de todo lo que es nuestra cinta asfáltica. En este caso, una calle que estaba asfaltada pero que tenía muchos años, la cinta asfáltica, estaba muy desmejorada. Y sí, acá debería tener unos 35, 40 años el asfalto, entonces ya estaba bastante ya deteriorado. Así que necesitaba un mantenimiento y bueno, es lo que estamos haciendo en toda la costa y hemos hecho una planificación que incluye lo que hicimos este año, el próximo año y también en el 2019 que estamos con la expectativa de tener concluido todo lo que es la repavimentación completa de nuestro distrito.